Continúa trabajando para definir el equipo de su futuro gobierno en Chile Vamos. Están analizando también cómo conformar la oposición a partir de marzo del próximo año. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el senador de Búpuli, Felipe Kast. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Frencia. Buenos días, Sebastián. Bien, ha habido más polémica en la derecha en estos días, quizás, senador, porque desde que hablamos la última vez aquí mismo, hablábamos que tan líder natural había quedado el candidato José Antenocas, o el ex candidato. ¿Cómo han ido las conversaciones en el bloque hasta hoy día? Bueno, yo creo que claramente cada partido está decantando. Yo les dije esa vez que me parece lamentable la noche de cuchillos largos, aquellos que se dedican a apuntar con el dedo a otros y que actúan con poca humildad. Yo creo que tanto José Antonio Kast como todos los otros líderes del sector tienen un rol que cumplir y, por lo tanto, los liderazgos no se asignan por secretaría, no se hacen simplemente por la prensa. Se van ganando, se van ganando en la calle, se van ganando con propuestas, con actitudes fuertes en momentos difíciles a favor del país y no simplemente mirándose el ombligo. Y por eso yo creo que hoy día lo que más se recomienda es humildad, reflexión, trabajo. Creo que hoy día hay un nuevo gobierno y yo espero que seamos una oposición firme, pero siempre justa, siempre dispuesta a apoyar las cosas buenas y obviamente a rechazar las cosas que no sean positivas. Yo, por ejemplo, me habría encantado que el presidente electo hubiese acompañado al presidente Sáenz Piñera a una gira internacional. Eso da garantías de que aquí efectivamente hay una mirada de futuro. Me habría encantado que no se dijera que no al TTP-11, que es una política que nos permitiría muchos beneficios de trabajo, de crear empleos y que, desgraciadamente, el diputado George Jackson ha cerrado la puerta. Parece que no le hacen caso a sus asesores económicos, lo que me parece muy lamentable. Pero respondiendo a su pregunta, creo que hay mucho tiempo para decantar y yo espero que la oposición, que tiene muchas caras, tiene muchas versiones, no se mimetice, no sea una sola, pero sí que tenga una coordinación de trabajo en el Congreso. Sí, es que a medida pasan los días se van agudizando más las diferencias entre algunos partidos, incluso al interior de otros partidos. ¿Cómo usted cree que así se puede hacer una oposición, más allá de las diferencias, con diferencias que parecen irreconciliables después de algunos que dicen que finalmente perdieron, porque hay un millón de personas que no están con lo que ofrecía la derecha en las últimas elecciones? Entonces, cuando se ven muchas diferencias, ¿qué tanto se puede hacer una oposición fuerte, como usted mencionaba, que era lo que pretendían a partir de marzo? Yo no veo ningún problema, al contrario, yo creo que efectivamente ganó la oposición actual, eso ha venido ocurriendo en los últimos cuatro gobiernos, imagínese usted que hemos tenido alternancia en el poder desde que llegó en su minuto Michelle Bachelet al gobierno y por lo tanto hemos tenido esta variante. Pareciera que la ciudadanía también es muy impaciente frente a quienes gobiernan, que es muy legítimo y eso hace que la alternancia en el poder sea lo que ocurra, y por lo tanto no tengo ningún temor de que podamos conformar una oposición. E insisto, ojalá cada uno con su identidad. Nosotros desde Evópolis tenemos un rol que cumplir muy relevante de no solamente ser oposición, sino que proponer un sueño de justicia, ojalá ser una oposición que le compita en el buen sentido de la palabra a ese sueño de futuro, donde tengamos a los niños primero en la fila, donde efectivamente tengamos ciudades menos segregadas, donde efectivamente sean reformas pero bien hechas, sustentables, no con populismo. Yo, por ejemplo, ahora me alegra ver que a la oposición hoy día le preocupa la responsabilidad fiscal, porque no les preocupó en lo más mínimo los últimos cuatro años. O sea, el nivel de inconsistencia en el tiempo es brutal. Y me alegra que sea así, ojalá que lo mantengan, porque la responsabilidad fiscal es algo que Evópolis defendió siempre. El crecimiento económico, la creación de empleo, es algo que Evópolis defendió siempre. Me encantaría ver una izquierda igual de responsable que Evópolis, y si eso es lo que vamos a ver, es una buena noticia para Chile. Senador, respecto a este proceso de reconfiguración, Ignacio Briones planteó en una entrevista el fin de semana que era necesario reconstruir la identidad también del sector, y en particular de Evópolis, después de lo que significó el apoyo a José Antonio Kast para el sector en general. Él no votó por Kast, la anuló, contaba también en esta entrevista. ¿Usted está de acuerdo? ¿Es necesario reconstruir esa identidad? Bueno, es lo que hemos venido haciendo. De hecho, esa identidad se construyó cuando fuimos el único partido que efectivamente, por ejemplo, se puso a medidas completamente demagógicas que han ocurrido en el último tiempo, proyectos inconstitucionales. Esa identidad se fortaleció cuando, de hecho, propusimos al mismo Ignacio Briones como candidato a la presidencia. Es verdad que no nos fue bien, pero esa fue parte de nuestra propuesta, de ir con un candidato propio a las primarias. Esa identidad también se va reconfirmando cuando somos capaces de tomar decisiones en momentos difíciles. Si claramente nosotros perdimos en la primera vuelta, y frente a la opción del Frente Amplio del Partido Comunista, el 80% del partido decide apoyar a José Antonio Kast, y creo que eso es una señal de responsabilidad muy positiva, de decir, miren, nosotros no nos vamos a quedar mirando hacia el techo, simplemente como ocurren los hechos en Chile, sino que somos capaces de poder trabajar por Chile, por nuestras conexiones, y dijimos con mucha fuerza que no íbamos a ser parte de ese gobierno, pero creo que la decisión del colectivo va fortaleciendo esa identidad de un partido que quiere cambios, que quiere reformas, pero que siempre actúa con responsabilidad. Pero lo que se entendía era que esa decisión también, de alguna manera, desfiguraba el proyecto de Evópolis en cuanto a José Antonio Kast, era el representante del Partido Republicano, un sector mucho más conservador que lo que pretende encarnar Evópolis, de hecho el mismo Briones hace la ilusión o una contraposición ahí entre una centro-derecha moderna, frente a lo que representaba la candidatura de José Antonio Kast. Bueno, por supuesto, son proyectos distintos, y por eso dijimos, Sebastián, que no íbamos a ser parte de ese actual gobierno, lo que no quita que el partido tomó una decisión donde un 80%, incluso apoyaba también esa decisión por el mismo Ignacio Briones, pudiéramos apoyar a José Antonio Kast como partido en esta segunda vuelta. Y eso creo que habla bien de un partido que es capaz de tomar decisiones difíciles. Lo hicimos en los retiros, por ejemplo, a diferencia del diputado Gabriel Boric, hoy día presidente electo, que decía que era mala idea, después decía que era buena idea, simplemente para ganar un par de votos. En Evópolis hemos sido responsables, hemos sido serios. Fuimos los que propusimos el acuerdo transversal de los 18 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia, junto con Ignacio Briones en su minuto. Somos los que hemos también propuesto con mucha fuerza la necesidad de poder tener ciudades justas, barrios integrados, y no tener hoy día el sistema injusto que tenemos donde hay municipios que tienen ingresos de países europeos y otros municipios que tienen ingresos de países africanos. Entonces, claramente, esa propuesta de identidad hay que trabajarla siempre. Lo que no significa tomar decisiones difíciles en pos del país como la tomamos como Evópolis justamente en la segunda vuelta. Y no solamente yo llamamos a votar, recorrimos Chile muchos de nosotros para lograr que esa idea de la libertad finalmente se impusiera. O sea, en esta disputa que hubo, disputa política me refiero, entre Luciano Cruzcoque e Ignacio Briones, usted estaría más inclinado a la teoría que plantea Luciano Cruzcoque, quien rebatió de alguna manera lo planteado por el exministro de Hacienda. Yo creo que es muy legítimo que cada uno en el secreto de la UNA o en su intimidad pueda efectivamente tomar las decisiones sobre cómo hacer campaña. Pero claramente el partido tomó una posición que fue apoyada, de hecho, en su minuto por Ignacio Briones y claramente esa decisión creo que fue la correcta en un momento muy especial del país. Y, sí, insisto, el Evópolis tiene un desafío de futuro. Probablemente es esa centro-derecha que tiene que ser capaz de decir que la libertad no es algo solamente en materia económica que queremos para Chile, que siempre la vamos a defender, sino que también en materia cultural. Y de que cada persona, en su diversidad, en su originalidad, en su sueño, tiene derecho a vivir esa vida. Por lo tanto, la libertad no se restringe exclusivamente a lo económico y esa es nuestra propuesta y va a seguir siendo nuestra propuesta hacia el futuro. ¿Y cree en una alianza desde el laguismo a Evópolis, como lo dijo el ex canciller de la DC, Ignacio Walker, senador? No, yo creo más bien que ojalá tengamos una centro-izquierda responsable, como fue la concertación, por mucho que hoy día varios la denostan y la critican. Yo creo que la concertación fueron 20 años de mucho progreso para Chile, serio, siempre con pecados, con errores, como todos, que terminaron siempre cuando uno está mucho tiempo en el poder se desgasta. Pero yo creo que necesitamos una centro-izquierda, ojalá responsable, socialdemócrata, seria, y no la centro-izquierda del Partido Comunista del Frente Amplio, y espero que tengamos una centro-derecha liberal, reformista, con mirada de futuro, que cuide el cambio climático, que cuide efectivamente la igualdad en todos sus ámbitos de género, sin discriminaciones, y eso creo que representa a Evópolis y es lo que tenemos que seguir trabajando. ¿Y ahí hacia qué lado? No creo en la lógica de que finalmente las alianzas se terminen generando entre proyectos que son distintos, o sea, los liberales somos distintos a los socialdemócratas, tenemos posturas distintas, son legítimamente distintas, y por lo tanto, creo más bien no en mimetizar esos proyectos, sino que más bien en enriquecerlos, y que ojalá tengamos una centro-derecha como Evópolis, y ojalá que tengamos una centro-izquierda como Andrés Velasco en su minuto, que es un referente de esa centro-izquierda que claramente nos representa más. ¿Y qué opinión tiene entonces de estas reflexiones que ha hecho Ignacio Walker, muy distintas a la gran mayoría de la democracia cristiana? Yo creo que Ignacio Walker tiene un punto muy relevante, y es que siente que en el fondo la democracia cristiana terminó finalmente mimetizándose con propuestas muy parecidas a las del Frente Amplio. Entonces dejaron de ser un proyecto que tuviese esa identidad clara y que pudiera defender el legado de la concertación. Sé que hay algo muy claro. Cuando tú te avergüenzas de lo que, incluso como Gabriel Boric, que creció políticamente criticando la concertación, y hoy día aparece alabándola en muchos ámbitos, incluso sacándose fotos o celebrando a sus expresidentes, hay una cierta contradicción. Entonces yo creo que Ignacio Walker lo que plantea es defendamos con orgullo lo que hicimos. Nadie es perfecto, los 20 años de la concertación no fueron perfectos en ningún caso, pero a mí no me vengan a decir que Chile no estuvo mejor después de los 20 años de la concertación que antes. O sea, por cualquier indicador, sobre todo los sociales, ni siquiera solamente los económicos, que sí son muy importantes, Chile estuvo mucho mejor, y por eso los inmigrantes no se van desde Chile a Venezuela. Los inmigrantes vienen de Venezuela a Chile, o de Argentina a Chile, o de Perú a Chile. Si la mejor forma de evaluar un país es quienes quieren ir a ese país, y quienes se escapan de esos países es la mejor forma de evaluar qué país se lo hicieron mal. Y creo yo por lo mismo que tenemos que sentir orgullo de Chile, pero con reformismo. Construir el segundo piso de la casa, no destruir el primero, y no caer en este infantilismo como refundacional, como si todo lo que hubiésemos hecho es un desastre. Eso es una gran mentira. Los chilenos quieren cambio, pero cambio es bien hecho. Quieren combatir los abusos. Les carga sentirse que hay prepotencia en Chile, y esa prepotencia la tenemos que combatir todos, particularmente los liberales, que creemos que todo ser humano merece una igual ciudadanía. Eso no significa que las diferencias sean siempre malas. Si alguien se emprendió, le fue bien, ganó más recursos, y tiene una casa más grande, ni un problema. Lo que sí, igualemos la cancha en los mínimos sociales para que esa libertad sea efectiva, para que los proyectos vitales de cada uno puedan crecer. De eso se trata construir Chile, con acuerdos. Y por eso Evópolis, incluso con el presidente electo Boric, le decimos fuerte y claro, cuente con nosotros para todos los proyectos serios, pero va a tener la oposición más firme con todos los proyectos irresponsables que le hagan mal al país. Senador Kast, me gustaría preguntarle también respecto a la pensión garantizada universal, porque sigue el debate respecto al financiamiento. El grupo de economistas que publica la carta que abrió esta discusión esta semana responde a la carta que ayer había enviado la directora de presupuestos, Cristina Torres, e insisten en el punto de que efectivamente acá no existe un financiamiento responsable para esta iniciativa de largo plazo, fundamentalmente. Insisten en sus críticas a esta iniciativa y en cómo está estructurado. ¿Qué dice usted respecto a esos puntos planteados por Engel, de Gregorio, Repeto y Valdés? Bueno, le respondí en una carta yo también a ellos cuatro el día de ayer. Es que la carta de hoy día es la más novedosa, digamos. La duplica sería a esta altura, no sé, me pierdo. Y la ley también la que respondieron a ellos hoy día. Primero, ellos creo que cometen dos errores. Uno es que dicen, mire, ¿sabe qué? Sería bueno no avanzar en este proyecto de pensión garantizada universal porque básicamente hay que vincularlo al aumento del pilar contributivo, significa a un impuesto al trabajo. Eso es un error. El pilar solidario hay que financiarlo con impuestos generales, no con un impuesto a los trabajadores, que claramente lo único que haría es más informalidad en Chile. Hoy día ya en Chile ustedes saben que por la ficha de protección social y por las mismas contribuciones que hay que pagar, mucha gente prefiere que le paguen en negro, o sea, que le paguen por fuera. Y eso hace mal porque al final disminuye las pensiones, no te da seguridad social, en fin, al final le hace mal al sistema laboral y a los mismos trabajadores. Por eso el primer error que cometen estos economistas es querer vincular este aumento en el pilar solidario a un impuesto al trabajo. Yo les digo en serio, necesitamos que ese aumento al pilar contributivo vaya a las cuentas individuales. De las pocas cosas buenas que tuvo los retiros es que los chilenos y chilenas se dieron cuenta que esa plata es de ellos y no que vaya un fondo común como lo plantea el Frente Amplio del Partido Comunista. Ese fondo común tiene que ser financiado con rentas generales. Y ahí el segundo punto que responde muy bien la directora de presupuesto, hoy día esos recursos están, están en las exenciones, hay un proyecto paralelo que hoy día la mayoría la tiene, incluso el sector que representan estos cuatro economistas lo pueden aprobar mañana, lo pueden aprobar el día lunes en el Congreso el próximo martes, por lo tanto tienen los votos. Y lo segundo que es bien importante es que también hay que tomarse en serio los gastos ineficientes que tiene el Estado. Según el BID hay 5.000 millones de dólares que se gastan entre distintas materias mal hechos. Y por lo tanto yo le invitaría a esos mismos economistas que hicieran una propuesta seria y que la tenemos que hacer todos y ojalá el gobierno anterior, el futuro, de reducir gastos innecesarios. ¿Por qué siempre la solución es aumentar impuestos? ¿Por qué la solución no puede ser gastemos mejor la plata que ya tenemos hoy día en el Estado? Entonces hay una mezcla de, primero, la directora de presupuesto dice que los recursos sí están y lo explicó muy bien en su carta ayer. Segundo, yo, que nos lo dice la directora de presupuesto, propongo, hagamos más eficiente el gasto que hoy día ya tenemos. Y tercero, no paguemos el pilar solidario que es la pensión garantizada universal con un aumento del impuesto a los trabajadores. Eso sería muy regresivo y es un error. Entonces creo que ahí están los componentes. El exministro Vidal dijo ayer, en un matinal creo, que si es que fuera por él, cree que esto demuestra que sí están los recursos. Y lo último, decirle, me encanta que haya preocupación por la responsabilidad fiscal fiscal y me encantaría que esos mismos economistas que tres de ellos aprovecharon a Gabriel Boric le exijan esa responsabilidad fiscal ojalá durante todo su gobierno. Creo que nos haría bien a todos porque claramente el diputado Boric cuando le tocó ser diputado en los últimos cuatro años no le preocupó en lo más mínimo la responsabilidad fiscal. Senador, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias.